4 mil pesotes en la bolsa esta tarde, así que vámonos con todo, vámonos con 8 por 8 échenle ganas muchachonas y si se puede, si se puede, lo apoyemos a público un poquito para atrás, por ahí espectadores, un poquito para atrás por favorcito y vamos, vamos a decirles, si se puede, si se puede, si se puede, donde están los niños, apoyenle niños, si se puede eso, más fuerte, más fuerte, si se puede, si se puede ánimo, ánimo doña Rosita, ánimo doña Carmelita, ánimo, ánimo doña Mago, ánimo y recuerda que se está transmitiendo a través de Sosocolco Pueblo Mágico y Sosocolco Brilla Alto vamos a hacernos para atrás amaritos porque el público atrás también, por ahí quiere observar vámonos un poquito para atrás por favor espectadores, vámonos un poquito para atrás por favor y recuerda que se está transmitiendo a través de Sosocolco Brilla Alto y Sosocolco Pueblo Mágico páginas a través de las cuales pueden compartir, ahí está, ahí está, las chicas con todo están pero echándole ganas tremendamente, por favor, por ahí a la gente que está, ahí donde están los braseros vamos a tratar de apoyarles, no obstruyendo y gracias a todos los amigos que ya están compartiendo ahí está, que es la página oficial y por favor, por ahí, apóyenos con las indicaciones vamos a tratar de estar alejaditos de los braseros, por favor, vamos por favor a despejar un poquito apóyenos por, exactamente, por respeto a los que están sentados que llegaron a buena hora vamos a tratar de despejar un poquito el panorama para que puedan observar también ellos que son familiares suyos, pero por favor, abrimos el espacio para que todos puedan apreciar abrimos el espacio, por favor, atienen las indicaciones solamente que no están aquí en frente, son el jurado y parte de la prensa, por favor vamos a abrir los espacios y saludamos a todos los amigos que a través de las redes sociales, por allá están compartiendo Sosocolco Pueblo Mágico y Sosocolco Brilla Alto, distintas páginas que están compartiendo ya, y vamos, quién es su favorita, quién es su favorita, no escucho por allá están diciendo Carmen, Carmen de Buenavista 2, dónde está la porra de Carmen de Buenavista 2, a ver la porra de Carmen de Buenavista 2, una, dos, tres, chiquitibuda la viva, vamos, eso, tres porra Carmen de Buenavista 2, dónde está la porra de María Teresa Gómez Rivera de Coshquiwi, eso, ahí está, vámonos, ahora la porra de María del Carmen Hernández Vega de Acatzacal, vamos a aplaudirle a Carmelita Vega de Acatzacal, y también vamos a apoyar el aplauso para Margarita García Vázquez de Tuncubuini, eso, que se escuche ese ánimo, mi gente bonita, ese ánimo, gente hermosa, en esta gran fiesta, ya está el fogón encendiéndose bonito, mira nomás, qué chulada de fuego está agarrando, por ahí están ya, el jurado calificador, observando bracero por bracero, y no lo olviden que ya viene, ya vienen nuestros fieles difuntos, ya se va acercando la fecha, y también se va acercando, el gran festival internacional de papel de China, 8, 9 y 10 de noviembre, aquí los esperamos, en este gran festival internacional de globos de papel de China, así que están cordialmente invitados, por ahí vemos que algunos ya están llorando, ánimo, su candidata va a ganar, no lloren, por favor, no lloren, valientes, ahí nuestro camarógrafo que está transmitiendo esto, está llorando también de emoción, ánimo, ánimo compañero, no llore, aguántese nomás. El agradecimiento a quienes ya están compartiendo este concurso a través de las redes sociales, gracias a todos los amigos a través de Sosocolco Pueblo Mágico y Sosocolco Brilla Alto, muchísimas gracias a todos ustedes, amigos que están compartiendo y transmitiendo también desde su Facebook personal, gracias. Esto se pone buenísimo porque ya está por ahí a la masa lista, el bracero ya está encendido y ya están torteando de este lado, ya está torteando doña María del Carmen Hernández Vega, ya está echando tortillas, órale, qué agilidad, señores, señores, el aplauso para nuestra candidata, a nuestra participante que por ahí ya está echando tortillas, vino con todo doña María del Carmen, viene con todo, así que tiene que salir bien esponjavita esa tortilla, el culado, el culado ya está observando para deliberar, si se le esponja, no se le esponja la tortilla, doña Carmelita. Mira nomás, mira nomás, qué chula tortilla está saliendo, así que que se escuche ese aplauso, señores, señores, porque ya se están, ya las tortillas están cociendo, así que que yo les digo a los niños, ¿se puede o no se puede? Vamos, una, dos, tres, sí se puede, sí se puede. ¿Y dónde está la porra doña Carmelita de Buenavista 2? Ya se me está pagando, échenle porras, échenle porras, dígale, sí se puede, sí se puede, dígale. ¿Dónde está la porra da Cachacal? ¿Dónde está la porra da Cachacal? Por ahí, ya nuestra amiga doña Carmen, ya se le va a esponjar la tortilla, jurado calificador. Por ahí vamos a observar, porque puede que ya salga el primer lugar en un momento, y por ahí las amigas de Tunku Willi también ya está con todo. Que esté bien cocidita el jurado calificador, en un momento va a ser el jurado envidiable, porque van a estar saboreándose, y todos se nos van a tocar, todos se nos van a tocar estas ricas tortillas hechas a mano, mmm, calientitas, sabrosas, deliciosas tortillas a mano. Ay, lo siento por los que no hemos comido, ya se nos antojó, ¿verdad? ¿Ya les dio hambre? ¿Quieren comer tortillitas a mano? Bueno, pues vamos a ir a nuestras participantes, que le echen ganas, para que por ahí nos puedan compartir una tortillita, con una salsita molcajeteada, mmm, delicioso. Unos huevitos estrellados, unos frijolitos de olla. Uy, 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 uy. Uy, nomás, nomás, mire, esto ya está por... Ah, por supuesto, la masa tiene que estar bien, pero bien remolida por ahí, por favor. Así que, échenle ganas a sus cruzantes, porque tiene que estar bien molidita la masa. Recuerde que no la masa es una sola pasada, ¿eh? Tenemos que darle bien bonito al metate, y que el jurado por ahí ya está observando que realmente esté bien molida esta masa, y sobre todo, bien cocidita en el comal. No solamente estar una pasadita y calentarse el comal, tiene que estar muy bien calientito el comal, y la tortilla tiene que estar bien cocidita, bien esponjadita, la cocción tiene que estar al 100%. El jurado, el jurado tiene una gran tarea, porque tiene, saben de lo que estamos hablando, así que, por favor, ellos tienen experiencia en este tema. Y ya por ahí vemos a la gente de Buenavista 2, que ya también ya empieza a echar tortillas. Sí, también, como parte del Comité de Ciudadanos del Pueblo Mágico, yo sé que quisiera invitar a todas las comunidades que se inscriban para el siguiente año a este concurso. El concurso se hace de manera libre para todas, así que yo invito a todas las comunidades de nuestro municipio y los municipios aredaños quienes quieran participar, es el momento, ¿sí? Acuérdense, ahorita solamente tuvimos, ¿cuántas participantes, licenciado? Bueno, solamente cuatro, cuatro participantes, o sea, hay muchas posibilidades de ganarse los tres premios. Entonces, para la siguiente, se les invita a las demás, a todas las comunidades, a Cachaca, Tuzo Colco de Guerrero, este, Linda Vista, Tahuaxi Sur, Tahuaxi Norte, a Nayal 1, Nayal 2, Buenos Aires, Cachuchumán, bueno, en fin, Zapotal, Tres Cruces, Tres Cruces 2, todos, todos, todos pueden participar. Nuestro municipio también puede participar, y por supuesto, los municipios aredaños como lo es Cochini, Huehuetla y otras comunidades. Está abierto este concurso, cada año se está iniciando, y esperemos, primero ante Dios, el siguiente año se vuelva a realizar, por supuesto que sí. Bueno, vamos a seguir y dejar el micrófono en manos de nuestro conductor, Estrella, el licenciado Araujo. Gracias, amigos, profe Napoleón, secretario del Comité de Pueblos Mágicos, y es cierto, recordarle a todas las amigas de las distintas comunidades que también se dan cita, para que hoy puedan observar, y el próximo año se motiven a inscribirse a este gran concurso, en donde por el simple hecho de echar la tortilla, se llevan un gran premio en efectivo. Así que seguimos, seguimos invitándoles para que continúen apoyándonos y fundiendo esto que es el cuarto concurso de tortillas, ya vemos por ahí a la porra motivando a Doña Mari, a Doña Carmelita Gómez, de Buenavista 2, pero también nuestra concursante de Catzacal, está con todo, y ya por ahí vemos a Doña Maguito de Tunku Winnie, que también está muy motivada, y por supuesto Doña María Teresa Gómez Rivera de Cochini, que no se está dejando, ya también está dándole a la molienda, esto que de verdad se pone buenísimo, y ya está nuestra amiga Heide Adelina apoyando a Doña Carmen, de Buenavista número 2, echándole aire al fogón, para que siga encendiendo y calentándose bonito el cobal, y ya está Doña Carmen dándole la tercera pasadita a esto que es el listamal, ya está la masa y le está dando su segunda repasadita, por acá Doña Mago también de Tunku Winnie, viene con toda la buena actitud, esto, esto se pone buenísimo, así que, ¿dónde están las porras?, ¿dónde están las porras?, apoyando a nuestras participantes, el aplauso fuerte para cada una de ellas, señoras y señores. De verdad que se está sintiendo la adrenalina, porque queremos saber de quién, quién será la que ocupe el primer lugar esta tarde, sin lugar a dudas, vienen con muy buen ánimo, pero vienen con mucha gran experiencia, en la molienda, en la cocción, y que unas tortillas salgan bien bonitas, recuerden que estamos, el jurado calificador está observando, y se está evaluando la rapidez, la cantidad, la textura, la forma, el tamaño, y la cocción, así que, el jurado calificador está observando detalle a detalle, quién será nuestra ganadora, quién se llevará esos cuatro mil besotes esta tarde, híjole, gracias a todos los amigos que por ahí están apoyando, a las participantes, quién será, quién será la ganadora, quién se llevará esos cuatro mil besos, ¿quién cree usted que se va a llevar los cuatro mil pesos? Y las porras, ¿dónde están las porras? Vamos a seguir apoyando, vamos a apoyarlas, no escucho, la porra de doña Carmelita, ¿dónde está la porra? Ya se calzaron los amigos de Buenavista número dos, echen ánimo, echen ánimo. Y no se les olvide que en un ratito nos vamos a traer, a poner las botas y el sombrero, porque nos vamos al gran concurso de ganaderías, ahí estaremos en un rato más, en este gran jarepeo, así que están todos invitados, allá nos vemos al lado de la choza, están invitados a este gran encuentro de ganaderías, hoy por la tarde, allá nos vemos, entrada es de solo 30 pesitos, y los demás eventos se organizan en el ayuntamiento, esos son completamente gratis, a excepción de esto que es el concurso de encuentro de ganaderías, esta tarde nos vemos allá para que estemos apoyando a los ranchos, a los compañeros, a los compas jaripeyeros, así que allá nos vemos, y están todos claramente invitados para que sigan disfrutando de esta gran fiesta patronal, y por la noche los esperamos aquí en el escenario, con la presencia de Grupo Épocas y Ángeles Negros. Allá nos vemos en la carretera de Libramiento, al ratito nos vemos, así como vienen de, en carretera principal, ahí se van derechito, y antes de lo que es carretera de Libramiento, ahí se encuentra la choza, del Edén, a un costado, ahí estará colocada la carpa, y el ruedo para que podamos disfrutar, por eso que es el encuentro de ganaderías. Allá nos vemos, a partir de las 4 de la tarde. Y el saludo para todos los amigos que siguen llegando a visitas localidades, municipios aledaños, bienvenidos, esto es el cuarto concurso de tortillas hechas a mano, y se pone buenísimo, la adrenalina está con todo, porque ya estamos a punto de saber, quién se lleva los 4 mil, quién se lleva los 2 mil 500, y quién se llevará mil pesotes, así que estamos, a casi nada de saber, quién será, la ganadora, de este concurso, de tortillas, hechas a mano. ¡Gracias! Y las porras, las porras, señores, señores, ¿dónde está el ánimo? ¡Tremendo! ¿Dónde está el ánimo? Y como grita, Soso Colco, ¿dónde está el ánimo, señoras y señores? La porra de doña Carmelita de Buenavista 2, ¿dónde está? Ya se me están apagando, arriba el ánimo, señoras y señores, ¡Tonco Buen y Doña Mago viene con todo! Por acá ya está la porra también, con todo, con todo el buen ánimo, la buena actitud, esto es Soso Colco, señoras y señores, en su gran feria patronal, en honor a San Miguel Arcángel, y vaya que la estamos pasando bonito, y recordándoles que ya viene, el Festival Internacional de Globos Papel de China, 8, 9 y 10 de noviembre, ¡los esperamos! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! y estarán, estaremos disfrutando con nuestros fieles difuntos, en esta gran octava, aquí los esperamos, 8, 9 y 10 de noviembre, Festival Internacional de Globos de Papel de China. y estará comando con tu besotos, cuenta de que la defienda da una falno, que ya resaltaba con tu potoladora, y todas maneras, son достаточноお願い, y todas maneras, en la infancia a las caras con tu potoledad, en la Gran Guajanqueada y posteriormente en la Quema del Castillo así que están todos cordialmente invitados para disfrutar en grande esta gran fiesta y el apoyo para la amiga de Akatsaka ¿dónde está la porra de la amiga de Akatsaka, María del Carmen Hernández Vega que también está bien animada, los amigos de Tucubini, ¿dónde está la porra de Doña Mago? eso Doña Mago trae porra y ¿dónde está el apoyo para nuestra amiga María Teresa Gómez Primera de Coshquiwi ¿dónde está la gente bonita de Coshquiwi? eche de porras a su representante María Teresa Gómez Primera ¿y dónde están los amigos de Buena Vista número 2? ya se fueron no los escucho ¿dónde está la porra de Doña Carmen Gómez de Buena Vista 2? ¡Ay, ay, ay, ay! de verdad que esto se pone cada vez más bonito la adrenalina porque creo que Doña la amiga de Akatsaka por allá está casi concluyendo y su tortilla ya se le está esponjando así que el jurado que el indicador ya está al tanto de quién quién será la ganadora de estos cuatro mil pesotes ahí vemos a Heidi Adelina acompañante de Doña Carmelita que está también atizando el alfobón qué bonito fuego qué bonito de verdad que es una experiencia maravillosa para todas ellas que sin lugar a dudas están dando con todo buen ánimo así que el apoyo para todas las participantes señoras y señores el aplauso que se escuche para todas nuestras participantes que hoy están con el ánimo pero bien 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 el millonazo tremendo sin lugar a dudas esta experiencia maravillosa que se están llevando compartiendo esta agradable tarde en el concurso cuarto concurso de tortillas hechas a mano y así que en un momento por ahí más hablemos el fruto calificador una vez que deguste de esas fricas tortillas habrá de saber quién se lleva estos cuatro mil pesotes una excelente cocción una excelente textura la forma la rapidez el tamaño y también esto sin no me dudas la presentación que entregue cada participante al jurado calificador ahí están estos jurados calificadores que están siendo muy estrictos muy estrictas ellas están revisando paso por paso el procedimiento de esta gran cocción de tortillas están pero bien exigentes hoy nuestro jurado calificador las mujeres se buscan del parque temático ataque chocor a quien agradecemos la presencia maravillosa que encarada esta hermosa feria patronal es Miguel Arcángel en su edición dos mil veinticuatro ánimo participantes ánimo ánimo y el público les grita si se puede si se puede que se escuche ese ánimo sosocorco sosocorco si se puede se puede o no se puede ayúdenme diciéndoles si se puede si se puede si se puede si se puede no se les olvide que se está transmitiendo a través de Pueblo Mágico sosocorco Pueblo Mágico y sosocorco Brilla Alto y por acá ya está las primeras tortillas ahora nos vamos con la degustación del jurado calificador ya por acá está nuestra participante número tres doña María del Carmen Hernández Vega en cuanto a rapidez ya lleva el primer el primer proceso ganado ahora falta la degustación del jurado calificador aquí están ya las mujeres según observando y verificando que todo esté al pie de la letra en cuanto a la convocatoria en un momento sabremos si nuestra amiga María del Carmen Hernández Vega de Acatzacal ella será la ganadora o nuestra amiga doña Carmen Gómez Vicente de Buenavista número dos que dice el público que dice el público quien va a ganar que dice el público acaso será nuestra amiga de Tunguini acaso será nuestra amiga de Acatzacal quien será la ganadora de esta tarde de los cuatro mil pesotes claro que se puede todos juntos si se puede si se puede ese ánimo sos o colpo si se puede si se puede ahí observamos a nuestra amiga doña María Teresa Gómez de Gostigui que también sus orillas están esponjando bien bonito y doña Mago de Tunguini que no se queda atrás también se está esmerando quien será la ganadora quien será la ganadora esta tarde de los cuatro mil pesotes el equipo de Acatzacal ya concluyó el kilo del instamal ahora está siendo entrega de la degustación vamos a verificar que el jurado calificador les ha visto bueno y si dice que sí ella será entonces la ganadora del primer lugar el primer kilo del instamal ya quedó polidito y ya quedó cocido en cuanto al tiempo ella ya logró pasar esta etapa en cuanto a lo que es la presentación el tamaño y cocción el jurado calificador en un momento más se va deliberando si ella es la ganadora o damos seguimiento a nuestra siguiente concursante pero creo que ella ya está entregando la presentación al jurado calificador y seguimos apoyando a los amigas de Buena Vista número 2 la gente de Punto de Tu Comuní donde está también la gente de Punto de Tu Comuní y los amigos de Coshihui que también atienen aquí a su representante ánimo ánimo echen de la porra a los amigos de Buena Vista número 2 donde está esa porra donde está ese ánimo y queremos aprovechar también para agradecer infinitamente de todo corazón a las grandes amigas familiares a todos los hogares que nos han apoyado de Cernilla con los metates con la leña con los blogs con todo lo que incluye esta parte del concurso gracias de verdad por ser parte e involucrarse en esto que es el cuarto concurso muchísimas gracias amigas y amigos por ser parte de este cuarto concurso vamos a hacer vamos a hacer un poquito para atrás por favor amigos espectadores un poquito para atrás porque vamos a comenzar a deliberar vamos a comenzar a deliberar y queremos que el público de atrás también pueda observar porque ya vamos a cerrar este concurso y queremos que el público de atrás también pueda observar la deliberación ya estamos a casi nada de dar un poco concluido este concurso así que vamos ya estamos en la recta final estamos en la recta final vamos a hacernos un poquito para atrás por favor amigos que están frente a los traseros apóyanos por favor un poquito para atrás deliberando el jurado calificador de este cuarto concurso de tortillas hechas a mano por ahí si alguien encontró la credencial de nuestra amiga Amelia Vega Jiménez por ahí si alguien encontró la credencial de Amelia Jiménez Vega por ahí si alguien encontró la credencial de favor urge por favor si alguien la encontró ayúdenos a localizarla ahí a su alrededor observen si en sus pies no se encuentra una credencial de lector por favor aquí está doña Amelia ese es el punto con el cual se va a encontrar hoy con su galán me dice que tiene que mostrar la credencial y si no la encuentra no podrá mostrársela aquí al galán que hoy esa va a ser la clave esa va a ser la clave para encontrarse en Agua Pangeada no es cierto por ahí si alguien encuentra la credencial de doña Amelia por favor por ahí revisen en sus costados sus pies si no está por ahí la credencial de doña Amelia Jiménez Vega hoy vino a apoyar a nuestra amiga de Bucubini así que apóyennos por favor si alguien encuentra la credencial de doña Amelia que está frente al escenario y vámonos seguimos seguimos estamos ya en la recta final y por ahí vemos a nuestros a nuestras concursantes que están pero con toda la buena actitud de buen ánimo bailemos ya de amaguito que está casi concluyendo ese kilo de listamal así que que no se acabe ese ánimo que no se termine ese ánimo donde está mi gente de reloza arriba ese ánimo buena vista número dos vamos a motivar a doña carmelita a ver a porra doña carmen una dos tres chiquete boda la misma pa arriba eso de carmelita la porra le está saludando esta tarde que vino a apoyarle desde buena vista número dos por acá la gente bonita de Tududududin que también está apoyando a su representante a doña mago estamos a solo tres minutos a solo tres minutos de cerrar este concurso son tres cuarenta y tres treinta y siete tres cuarenta cerramos este concurso así que vamos a contar en un momento más vamos a hacer la cuenta regresiva para cerrar con brocha de oro este gran concurso de tortillas cuarto concurso de tortillas hechas a mano y sabremos quién será la ganadora de esos cuatro mil cuatro mil pesos todos todos señoras y señores quién será la ganadora por ahí en un momento más pedimos el apoyo de nuestra reina y el corte real para que puedan encontrar las tortillas para que puedan contar las tortillas que han echado nuestras concursantes en un momento más acérquense con el jurado por favor reina y princesa para que se pongan de acuerdo en cuanto al conteo de tortillas por favor apóyenos gracias a las mujeres que hubo que hoy han juntido como jurado calificador y también tienen una tarea muy árdua la deliberación hoy sabremos quién se lleva esos cuatro mil pesos en el primer lugar sin lugar a dudas vaya que doña María del Carmen de Hernández Vega vino con todo el buen ánimo a Cachacal remató tremendamente el kilo con una rapidez maravillosa por ahí está el pro calificador observando un minuto un minuto señoras un minuto participantes un minuto y estamos a sólo cuarenta segundos cuarenta segundos treinta segundos treinta segundos veinte segundos y si me apoyan vamos a contar recibos diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno y cerramos este cuarto concurso de tortillas hechas a mano aquí concluye ya no se mete mano ahí concluye ya nadie echa tortillas ahí está ya en un momento por ahí nuestra reina y la princesa estarán contando la cantidad de tortillas que ha logrado cada participante el jurado calificador ya está evaluando junto con nuestra reina y princesa está el conteo de tortillas en este momento está el conteo de tortillas quien será la ganadora quien se llevará el primer lugar y antes de concluir este concurso también queremos agradecerle a los amigos que siguen llegando de distintos lugares muchísimas gracias deseándoles que tengan una excelente estancia en este hermoso municipio que es Uso Colco Hidalgo Veracruz les deseamos una tarde maravillosa y les recordamos que en un ratito más nos vamos al gran encuentro de ganaderías a un costado de la choza de Lebel Carreter Libramiento allá nos vemos y más tarde los esperamos en este entorno del pueblo para disfrutar del grupo Puebocas y el grupo Ángeles Negros y posteriormente los iremos trasladando al atrio frente a la parroquia de San Miguel Arcángel para la gran Guapanqueada esta noche allá los esperamos a la Guapanqueada y también se llevará a cabo la quema del castillo así que están todos cordialmente invitados ahí vemos ahí vemos que la princesa lleve todo el sentimiento no llore princesa no llore jamás acuérdese mi hija en un momento seguiremos bailando disfrutando esta tarde de fiesta aquí en Sosotolco y el saludo y agradecimiento también para nuestro buen amigo Ernesto Napoleón secretario del Comité de Pueblos Mágicos al director de turismo nuestro amigo Telerino Fuentes gracias también a nuestro amigo director de cultura amigo Bulbano Pérez López a nuestro amigo de comunicación López Silva titular de comunicación social y a las páginas oficiales Papán de Sosotolco Pueblo Mágico y Sosotolco amigo Lazo Sosotolco Pueblo Mágico y Sosotolco brillando aquí estamos por ahí saludos a Papantra quise decir a los amigos de Papantra por ahí están quise decir saludos a verdad a los amigos de Tuzabafo de Galena Puebla que también están acompañando a los amigos de Tablavero a los amigos de Poza Rica que también hacen acto de presencia muchas gracias y distintos municipios a los amigos de Huehuetla que también están llegando por ahí me dice muchas gracias bienvenidos amigos de distintos municipios que hoy se han dado cita a los amigos de Tihuatlán Mecatlán Chumatlán Huehuetlán y todos los municipios aledaños bienvenidos saludamos a nuestra amiga Rosa María titular de Contraloría también así es licenciado Araujo igual de manera este eh quisiéramos como parte del Comité de Pueblo Mágico hacer esta mención en público y agradecer a las familias que nos hicieron el favor de facilitarnos los metates metlapiles como lo es la señora Carmen Lara Gómez que nos facilitó tres metates con todo y metlapiles el señor Juvencio García Olvera nos facilitó un metate y un metlapil también así este agradecer a la señora Angelina García de la calle 20 de noviembre que nos prestó un metate y un metlapil así también agradecer al señor Moctejo Álvarez que nos prestó un metate junto con su metlapil y por supuesto también agradecer a las demás familias que nos ofrecieron esos metates que ya no fuimos a recogerlos por cuestiones de falta de concursantes pero sí agradecer públicamente a la maestra Isabel García Molina que amablemente nos prestaba dos metates tres metates y un metapil igual también a la señora Lupita Lupita que está ubicada allá en la calle Benito Juárez abajo de la cancha de la escuela primaria Benito Juárez también por ahí nos prestaba un metate y un metapil gracias por su noble gesto a todas las familias que nos hicieron el favor de facilitarnos estos instrumentos que son indispensables para las concursantes y bueno pues igual decirles también que esta noche es una noche romántica porque estará el grupo épocas y ángeles negros mi buen licenciado Araujo hoy estará el grupo épocas y los ángeles negros aquellas canciones del ayer que hicieron vibrar los corazones de muchos y muchas personas vale bueno dejamos el micrófono con el licenciado para que siga la conducción así es amigo muchas gracias y seguir recordando que esta noche noche romántica noche bohemia canciones viejitas pero bonitas melodías el baúl de los recuerdos canciones que no pasan de moda así que los esperamos por la noche nos vemos los esperamos al rato canciones inolvidables así que están todos con el mente invitados esperamos aquí en este teatro del pueblo para seguir disfrutando de esta hermosa feria en el día solete en honor a San Miguel Arcángel así que los esperamos también en el atrio a la gran guapanqueada en un momento más estaremos dando a conocer mientras tanto decirles que ya está por acá el trío en Brujo Azteco y más tarde estarán llegando los otros tríos que los deleitarán con grandes sones a bailar maravillosamente en esta noche de guapangos aquí en el atrio los esperamos ya están deliberando en un momento conoceremos quién se lleva estos cuatro mil pesos ya están deliberando sabremos quién será la ganadora de estos cuatro mil pesos dos mil quinientos y mil pesos y ya por acá tenemos resultados tenemos resultados por ahí vamos a pedir por favor el tercer lugar tercer lugar en un momento vamos a dar a conocer miedo del jurado calificado se vaya acercando las concursantes por favor se vayan acercando de este lado por favor concursantes acérquense por favor reina princesa acérquense por favor por ahí nuestras autoridades municipales acompáñenos también por favorcito director de turismo director de cultura contraloría comunicación social por acá los amigos apóyenos vamos a hacer entrega de los premios ya están deliberando por acá y degustando una rica salsita molcajeteada mmm delicioso me guardan poquito vamos a nombrar quiero el aplauso fuerte para las cuatro concursantes doña mar doña maritere doña maguito maría del carmen hernández vega y carmen gómez vicente el aplauso fuerte para nuestras cuatro concursantes mujeres aferradas a que hoy venían a demostrar mujeres empoderadas de verdad gracias mujeres de humo del parque temático de aquel suco que hoy vinieron a fungir como jurado calificador muchísimas gracias ricas sabrosas eso muy bien y bueno pues vamos a pedir a nuestras autoridades acerca amigo de turismo amigo celerino amigo de cultura bulmaro por aquí también su amiga Rosita de contraloría y bueno el tesorero por ahí ya nos llevó mandó los premios vamos a a saber si ya está la lana tesorero no lo vamos a dejar ahí sin antes entregar los premios vamos a nombrar señoras y señores tercer lugar tercer lugar y el tercer lugar hay un empate hay empate así que por ahí cuando contaron las tortillas coincidieron y el tercer lugar se va a dividir y es para María Teresa Gómez Rivera y Margarita García Vázquez alza la mano por favor María Teresa Gómez Rivera y Margarita García Vázquez tercer lugar segundo lugar segundo lugar representando a Koshkiwi dos mil quinientos pesos para María del Carmen Hernández Vega arriba la mano doña Carmenita arriba la mano María del Carmen Hernández Vega arriba la mano dos mil quinientos pesos se lleva usted felicidades por aquí las entrega su premio de dos mil quinientos el tesorero y felicidades el aplauso fuerte por favor segundo lugar dos mil quinientos pesos dos mil quinientos pesos dos mil quinientos pesos tercer lugar pasa por favor Margarita y María Teresa mitad y mitad billete mitad y billete por favor tercer lugar mitad y mitad muy bien para la foto de recuerdo por favor bien a nuestra amiga María del Carmen Hernández Vega de Acatsacal se lleva dos mil quinientos pesos y en primer lugar el aplauso fuerte cuatro mil pesos para Carmen Gómez Vicente que se escuche la porra fuerte si se pudo escucha por acá dice la porra en cuanto a rapidez que agilidad tremenda que agilidad tremenda doña Carmelita y esto ha sido señores y señores el cuarto concurso de tortillas hechas a mano y el aplauso fuerte 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 para todas ellas por favor y nos vamos al escenario a seguir bailando a seguir disfrutando a seguir celebrando échele juventud azteca y continuamos a través de la página y nos vemos felicidades a seguir